Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Bueno niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me digo solo nunca quedarás Bueno esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Me fue con mamá para más allá La gente me decía al verme llorar No te apures que tu suerte cambiará ¿Cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quedé yo Pero mi vida a todo rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual no podía ni escapar Para comer hay que buscar el real Es una regla de la sociedad Aléjate de mí de mi amistad Y no te apures que tu suerte cambiará ¿Cuándo será? Oye corazón Oye corazón La suerte del pobre Quererse chichi Agua lluvia que se teca el cepillero corazón Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Sufriré parte de mi vida ya Y no un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Porque un día Dios a mí me ayudará Y el día que esto suceda escuche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tarde o temprano usted te da Como el día de mi suerte Que llegará ¿Cuándo será? Pronto llegará Ahí El día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Y nos fuimos chichi Pura salsa de paritillas ¡Epa! Lo que son son y lo que más ¡Aaah! ¡Hola! Y pronto vendrá mi suerte chichi ¡Ey! ¡Ey!